¡Hola, hola! Ya estamos comenzando el programa de hoy. Un programa re lindo, como siempre, que nos encontramos en Magazine. Y, por supuesto, síganos en nuestro canal de YouTube. Habiliten la campanita para recibir en el correo cuando subimos nuevos contenidos. Así que no podemos esperar. ¿Empezamos? ¡Ya! ¡Hola, Meli! ¡Qué placer! ¡Qué placer! No nos vemos en el estudio, pero voy a tu casa. Exactamente. A mí un placer recibirte por acá, entonces. ¿Cómo están, Meli? ¿Cómo están en Venado Tuerto? ¿Están en Santa Fe en Venado Tuerto? Bien, acá tranquilo. No hubo muchos casos, así que estamos bastante relajados con el tema de la enfermedad. Así que, bueno, cuidándonos, digamos. Está muy bien, Meli. Bueno, quiero agradecer especialmente a Pinta Fácil. Mirá qué cuadro enorme. Es impresionante. ¡Qué tamaño! Sí, hermosos los cuadros que sacó Pinta Fácil. Estos son bastante a lo último, que son de casitas, pero también sacó de tipo de forestación, como se usa ahora, las hojas. Hizo un montón de motivos nuevos y la verdad que, bueno, no sabíamos con cuál mostrar. Y, bueno, decidimos por la técnica, que es como una especie de falso vitro, por las cajitas. Qué fácil, ¿no? Porque la verdad que con Pinta Fácil, como se dice, es fácil pintar y con todos los materiales. Porque yo veo que ahí tenés lacas vitales. O sea, hay que agradecer a Eterna, por supuesto, como siempre. Sí, sí, un agradecimiento muy especial a Eterna, que esta vez también auspició con sus bellas pinturas, que la verdad son una maravilla. Y sí, la combinación de las dos, la verdad que no me puedo quejar. Tengo lo mejor en mis manos, tanto con Pinta Fácil como con Eterna. Así que, bueno, un placer hacer manualidades con esto. La verdad que no es un trabajo, es un placer siempre. Agradecer a Pinta Fácil, por supuesto. Entregan a todo el país, ¿no? Sí, sí, a todo el país. En todos lados, cada vez hay más artísticas que tienen las piezas, así que la gente las va a poder conseguir segura. Y si no, que consulten a Pinta Fácil en las redes, que están en Instagram, en Facebook. Así que estén tranquilos, que en alguna parte de cerca la van a poder conseguir. Hacía mucho que no hacíamos lacas vitrales, así que me encanta, me encanta la idea de las lacas vitrales. La técnica les va a encantar a la gente porque es súper sencilla. Es como una especie de falso vitral, pero en madera, igual, con lacas vitrales y el brillo insuperable de las de Eterna. Y bueno, ya les digo, y combinado con las piezas, hay un montón de cosas, no solamente cuadros. Esto, por ejemplo, es para colgar, para colgar en, no sé, en una habitación, no solamente cuadros. La misma técnica es una que se puede adaptar a todas las piezas de Pinta Fácil. Me encanta, eh. Bueno, saludos, saludos a la familia. Gracias. Gracias a Venado Tuerto y a toda la gente, como siempre. Gracias a vos, un placer siempre estar con ustedes. Un besito, Meli, gracias. Otro. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle una mano de pintura chalk de Eterna, color plateada, a todo el cuadro. Vamos a poner bastante y vamos a meternos bien, bien en los filetes de todo el cuadro, ¿sí? Aquí, donde nos quede amontonada la pintura, las vamos a retirar con la punta del pincel. Y después vamos a usar el rodillo para darle una mano por encima y terminar de dejarlo todo bien plateado. Una vez que terminamos de dar con el pincel una mano y tenemos bien los filetes pintados de color plateado, con rodillo, cargamos súper bien el rodillo antes de ir al trabajo. Eso es un tip que les recomiendo para todos los casos, no solo para este, que esté bien cargado todo el rodillo. Y le voy a dar la última pasadita a todo, todo el cuadro para que quede bien parejo antes de empezar a pintar con los colores. Una vez que tienen todo plateado la superficie, lo que vamos a hacer es una especie de falso vitró, como vieron en el terminado. Por lo tanto, vamos a usar lacas vitrales, ¿sí? En este caso yo voy a empezar por el cielo, que va a ser turquesa, ¿sí? Pero como era muy oscuro el turquesa que venía ya hecho, lo vamos a preparar. De paso, quiero que sepan que con las lacas vitrales de Eterna pueden lograr muchísimos colores más, simplemente agregando, como en este caso yo, incoloro, o mezclando cualquier color con cualquier color. Vamos a poner, yo en este caso preparo bastante porque el cuadro es muy grande, así que vamos a poner mucho color incoloro y turquesa. Al principio parece muy oscuro, ¿sí? Pero después van a ver que cuando lo pongan en el cuadro, no es tan así. Ahí vamos a probar, se ve en el borde, no sé si lo logran ver, un color turquesa precioso, así que con esto vamos a pintar todo lo que es el cielo. ¿Cómo hacemos? Se aplica, ¿sí? No se pinta. Una vez que terminamos de pintar con el color turquesa, todo lo que es el cielo, yo elegí verde manzana, también elegí verde talo de Eterna, las lacas vitrales, y voy a pintar todos los que son zonas verdes. Entonces vamos a empezar por el árbol y después vamos a hacer algunas partes de lo que es el pasto, ¿sí? De la misma manera que antes, vamos a aplicar la lacas vitral evitando meterse en los filetes y obviamente cuando elijamos, por ejemplo en este caso es verde manzana, vamos a pintar todo lo que va a haber de manzana. O sea, yo voy a pintar el árbol y también voy a pintar las partes verde manzana que elija hacer en el piso, digamos en el suelo, en el campo o como cada uno lo quiera llamar. Terminé de pintar las partes verde manzana y ahora vamos a usar el color verde talo en este caso, que es un verde un poquito más oscuro, un verde botella sería para poder combinar los colores para el pasto. Finalmente con verde musgo pintamos los últimos sectores verdes que tiene esta pieza maravillosa de Pinto Fácil. Ahora vamos a pintar las casitas y yo decidí hacerlas en dégrade de un mismo color. En este caso, en esta larga, voy a usar color anaranjado de la cavitral eterna y haré algunos bloques de color anaranjado puro y otros voy a ir agregándoles la cavitral incolora para lograr tonos de anaranjado más claro. Poniendo un poco de anaranjado y incoloro, vamos a hacer otro tono diferente para poder pintar otro sector. En el mismo recipiente donde habíamos preparado el color naranja más claro para pintar este sector, agregamos un poquito de la cavitral incolora y ya vamos a tener un nuevo naranja para pintar el sector siguiente. Acá terminamos de pintar las casitas. Como les comenté, este era en el degradé de naranjas. A esta, el mismo naranja que me sobró, le agregue un poquito de rojo y fui pintando cada sector. Y este usé color magenta de la cavitral eterna y el incoloro para lograr este degrade. Lo único que nos queda es, con la cavitral negra, pintar las ventanitas y estaría listo el trabajo. Disfruten de hacer este trabajo, consigan las piezas de pinta fácil, que la verdad son lo más, nos ofrecen mil posibilidades para hacer diferentes trabajos. Así que bueno, se los recomiendo, al igual que las pinturas de eterna, que son espectaculares. Acá estamos terminando de pintar esta fantástica pieza de pinta fácil y quería recordarles que tiene este motivo en cuadros de 40 x 60 y muchísimos motivos más para todos los gustos. Infantiles, hay para adultos. No dejen de probar esta técnica con lacas vitrales, porque la verdad que está buenísima y es súper sencilla. Solamente un poquito de pulso y nada más. Así que se puede animar a pintar todo el mundo. Otra cosa es que sigan a Pinta Fácil en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook y pídanla en su artística más cercana porque tiene venta en todo el país. Así que desde donde nos estén viendo en este momento pueden consultar y encontrar estas fantásticas piezas para pintar. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en el programa. Ahora nos vamos a ver un tip de arte láser Urquiza con Adriana Paoli. Y va a ser un porta llaves. Hola, ¿cómo están? Les vamos a mostrar lo que vamos a trabajar hoy. Este hermoso porta llaves realizados con los productos de arte láser Urquiza. Vamos a mostrarte el paso a paso. Una vez que tenemos nuestra base pintada de blanco, vamos a trabajar con el esténcil y con un taponador. Con un poquito de rosa vamos a empezar a hacer nuestro fondo. En este caso yo elegí hacer unos arabescos que quedan muy lindos, van con cualquier tipo de trabajo. Vamos a cubrir toda nuestra maderita. Así después empezamos a decorarla. Una vez que lo tenemos aplicado, lo que voy a hacer es lo voy a levantar y voy a correrlo al lado. Y voy a continuarlo al lado. Lo bueno es que como es un arabesco, esto va a ser muy sencillo para poder continuarlo en la parte del lado. Una vez que ya tengo todo aplicado, fíjense que sencillo, yo lo tengo listo para continuar con el siguiente paso. Vamos a trabajar ahora con mis formitas que vienen de esta manera. Yo lo que voy a utilizar es el pegamento para foil de arte láser Urquiza. Y voy a aplicarlo con un pincelito. Lo puedo aplicar también con una esponjita. Y lo voy a aplicar en toda la superficie. Una vez que lo tengo, voy a aplicar mi foil. En este caso estoy utilizando un foil en color dorado. Lo voy a pegar bien. Una vez que lo tengo, voy a apoyar mi foil. Recuerden que el foil siempre el color hacia arriba. Simplemente lo voy a apoyar y con una toallita, con un pedacito de algodón o con una tela, voy a pegarlo y lo voy a dejar secar aproximadamente 15 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a estirar un poquito de masa en color blanco. Y voy a aplicar encima el foil holográfico. Recuerden que el foil holográfico va siempre el color hacia arriba. Y voy a hacer presión con mi palo de amasar. Fíjense que no puse absolutamente nada. Recuerden que es importante que la porcelana que estoy utilizando sea lo suficientemente gruesa como para que yo pueda ejercer presión con mi palo de amasar. Sin que me quede muy finita, porque si no, no voy a poder despegarla de, en este caso, de la mesa. Yo, una vez que lo tengo listo, lo voy a retirar. Y voy a aplicar encima mi plaquita que tengo de Arte Láser Urquiza. Estas son las plaquitas que se utilizan para hacer las chapitas. Porque esto lo que me permite es que las inscripciones queden en alto relieve. Recuerden que es importante hacer mucha presión cuando trabajan con las chapitas para que me quede bien marcado el relieve. Una vez que lo tengo, fíjense que lindo que me quedó. Voy a trabajar, en este caso, con mi pincel mágico, como siempre digo. Y un poquito de color, en este caso elegí dorado, porque me pareció que queda muy romántico. Y voy a pintar únicamente los altos relieves para que se marquen un poquito más y se destaquen de mi fondo. Bueno, vamos a ver cómo quedó nuestra miniforma. Fíjense que le habíamos puesto el pegamento, ya lo tenemos listo. Y ahora vamos a armar nuestro trabajo. Bueno, te muestro, así queda nuestro trabajo terminado. Te muestro qué linda que quedó nuestra chapita con el foil holográfico. Recuerden que le pusimos arriba un poquito de acrílico en color dorado para que haga juego también con nuestra chapita. Todo está pegado con cola vinílica. Fíjense que también terminamos en las puntas con nuestros esquineritos, haciendo la misma técnica. Trabajamos con foil, pusimos algunos accesorios. Y este es todo nuestro trabajo que te estamos mostrando en el día de hoy. Esperemos que te haya gustado. Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mardel? Hola Ermi, ¿cómo estás? Bien, por suerte hoy un día hago mucho sol y muy lindo. Pero estamos teniendo bastante frío últimamente. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá también se vino el frío y bueno, ideal para hacer lanzamiento de producto. Hoy estamos lanzando un producto acuarel. Me encanta, Adri, contame todo que veo esa mesa divina llena de cosas hermosas. Bueno, te cuento que estoy más feliz de poder hacer lanzamiento oficial de lo que es el óxido acuarel. Es un producto fantástico que es muy fácil de trabajar, que en tres pasos hace lo que es la imitación de bronce o de hierro. Te cuento qué es. Es un producto que es de base acuosa, pero que tiene partículas de hierro y partículas de bronce. Entonces, vos lo que estás realizando en realidad, estás oxidando o estás dándole bronce a una pieza que puede ser de yeso. Ahora yo te voy a mostrar un poco porque la hice en distintas superficies y vos sabés que soy muy curiosa y me gusta mucho experimentar. Así que la trabajé en madera, en plástico, en vidrio, en melamina. La apliqué en todos lados que podía aplicarla. Tiene una alta adherencia y te hace la imitación del bronce o del hierro. Te quería comentar que queda fantástico con algunos colores porque lo que te quería preguntar es lo podemos mezclar con acrílicos, o sea, que está ahí, veo que tenés todos los acrílicos acuarela arriba de la mesa. Mira, directamente el producto lo pasás directamente sobre la pieza. Por ejemplo, esa la pasé directamente sobre el vidrio, sin ni siquiera darle base al vidrio. No tenés que tener una base previa. La verdad que es espectacular, Adri, como siempre, que haces cosas bellísimas. Sabés que le encanta a toda nuestra gente, le fascina todo lo que es el óxido y todo esto. Así que van a estar fascinadas con el producto. Por supuesto que tienen que entrar a Acuarel en Instagram, en Facebook y, por supuesto, te siguen en las redes. El cuadro que hiciste, hermano, fue espectacular, Adri. La verdad que la gente se desenganchó un montón. Sí, es muy lindo. La verdad que es un placer para mí. Sabés que lo que disfruto de estar acá en manos y lo que disfruto de grabar. Y este producto te da posibilidades porque no es una imitación hierro. Vos estás fabricando hierro, algo de hierro de verdad, o fabricando algo oxidado de verdad. Entonces, se abre un mundo nuevo. Buenísimo, Adri. Bueno, vamos a trabajar. No puedo esperar. Quiero verlo. Vamos a poner manos a la obra, Adri. Vamos a trabajar. Gracias a Marvel. Bueno, hoy les quiero enseñar a trabajar con este producto nuevo que es el efecto óxido de Acuarel. Es increíble. El producto nos va a abrir la imaginación para aplicarlo en diferentes tipos de superficies. Les quiero contar cómo viene. La presentación es el efecto óxido hierro o efecto óxido bronce. Es un acrílico de base acuosa que tiene partículas de hierro o partículas de bronce. Y eso es lo que produce este estilo, estos distintos efectos. El kit viene, puede ser efecto óxido hierro con un activador de óxido también de base acuosa y un sellador de óxido también de base acuosa. Ahora vamos a pasar al paso a paso, así aprendemos a usarlo. En este primer paso vamos a aplicar la base óxido de Acuarel. ¿Qué vamos a utilizar? Primero, guantes, porque voy a proteger mi piel porque la base acrílica tiene partículas de hierro y partículas de bronce. Por eso hace los efectos y logramos los efectos que tiene. Podemos aplicarla con pincel o con esponja. Yo hice una muñequita de goma espuma. Se puede aplicar en diferentes superficies. Yo acá voy a enseñarles sobre vidrio, sobre metal y sobre madera. En el vidrio elegí la esponjita. Voy a aplicar dando pequeños golpecitos en toda nuestra superficie. Esto lo vamos a dejar secar unos 20 minutos más o menos. Va a depender un poquito del clima y un poco de en qué superficie. A veces en el vidrio tarda un poquito más que en la madera. Una vez que se me secó, acá tiene una mano. Podemos darle dos manos para que quede más sellada. No siempre lo vamos a hacer y no siempre en todas las superficies. En este caso, sobre el vidrio elegí darle dos manos. A la lata vamos a pasarle a esto de metal. Voy a aplicarle el efecto bronce. Y lo voy a hacer con pincel. Para que vean que se puede usar de las dos formas. Una vez que tenemos toda esta superficie ya el producto aplicado, lo dejo secar. Y en la madera vamos a usar los dos. El hierro y el bronce. Ya que tengo la esponjita con el efecto hierro, voy a ponerle acá todo el efecto hierro. Dando golpecitos. Y con el pincel y en los bordes vamos a aplicar el efecto bronce. Una vez que terminamos, como en las demás superficies, dejamos secar entre 20 a 30 minutos. En el paso 2 vamos a utilizar el activador de óxido de base acuosa para aplicarlo sobre las diferentes superficies. Y así comienza a oxidarse el producto. Lo primero que vamos a hacer es batirlo bien. Bien, bien, bien. Cosa que se mezclen todos los componentes y todas las partículas del producto. Una vez que está mezclado, voy a colocarlo en un vasito. Puede ser de metal, puede ser de plástico. Y lo podemos aplicar tanto con pincel como con nuestra goma espuma. Comienzo a ponerlo. Es bien acuoso. Voy a dejar, en este caso yo quiero cubrir toda la superficie. Pero podríamos cubrir algún sector y otro no. Yo voy a dejarlo, voy a aplicarlo en toda la superficie. Y lo voy a dejar secar, actuar por lo menos 45 minutos. Así va a comenzar a oxidar. Cuando ya tengo toda mi superficie puesto el activador, lo voy a dejar secar también. Mínimamente 45 minutos. Sobre la madera vamos a hacerlo directamente con la esponjita. Acá, ¿qué nos va a pasar? El efecto que va a quedar después es donde yo tengo un poquito más de el activador. Me va a quedar el tono más fuerte. En este tercer y último paso vamos a aplicar el sellador de óxido. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Cuando nosotros ya vemos el tono de óxido de hierro que nos gusta. O sea que eso va a variar, como les dije, en la cantidad de tiempo que dejemos secar el producto. Lo coloqué en un vasito y vamos a aplicarlo en toda nuestra superficie. Si prefiero hacerlo con un pincel, podemos hacerlo con una esponjita también, podemos hacerlo con un vaporizador. Pero si no, con el pincel, la verdad que lo pasamos con un pincel siempre, siempre de cerda muy suave. Lo dejamos secar. Vamos a aplicar, este tiene el efecto hierro en toda nuestra superficie. Una vez que el sellador seco, va a dar un efecto mate. Y ahora lo hago sobre el cartel. Como verán, utilizar el efecto óxido acuarel es sumamente fácil. En tres pasos podemos hacer unos trabajos maravillosos. Les mando un gran, gran saludo a todas, chicas, a todas por mirarnos. Gracias a Hermi. Las espero a todas en mi Instagram, adriortiz.arte, en el Instagram de acuarel y en el de manos a la obra. Allá van a ver todos los trabajos maravillosos que vamos a realizar con el efecto óxido de acuarel. Pinturas artísticas acuarel. Le damos color a tu idea.